Hola, hola, soy Carla Vivar, especialista en maquillaje para Natura México. ¿Te has preguntado alguna vez si comprar un labial es igual estrenar ropa? ¿Verdad que sí? Por eso es que siempre sentimos que nunca tenemos los suficientes labiales en nuestro cajón de maquillaje. Natura Faces es la marca ideal para generar actividad en tus ventas, gracias a su bajo costo, a sus constantes novedades y el encantamiento que puedes lograr con los productos. Comienza ofreciendo los productos más utilizados por los clientes, aquellos que generan impulso en la compra y de bajo costo para lograr que los clientes se animen a probarlos sin necesidad. El 60% de las mujeres usan labiales y son el producto con mayor actividad de la marca. Sus tonos son encantadores y probablemente los clientes deseen tener más de uno. Aprovecha las promociones para comprar los tonos más elegidos. Si muestras el producto, es mucho más probable que se concrete la compra. No es un producto de compra planeada o por necesidad, por lo que genera mayor impulso al demostrarlo. En Natura Faces hay colores para todas las ocasiones de uso. Y en este ciclo les quiero presentar los dos tipos que tenemos en Faces. Labiales cremosos, con cobertura cover up. Cuantas más veces los aplicas, mayor cobertura e intensidad tendrás. Son de fácil aplicación. Tienen un espejo en la tapa para llevarlo siempre contigo y aplicarlo en cualquier lugar. Labiales líquidos mate, con cobertura de un labial y la cremosidad de un gloss. Ultrabrillo para los labios. Son mate porque no tienen brillitos ni destellos en el color. ¿Cómo elegir el color del labial? Para definir qué color conviene lucir hay que tener diferentes aspectos. Uno, la ocasión. Si es un uso para todos los días o si es un labial para una ocasión especial. Si es para un uso diario, seguramente optaremos por colores naturales. O si la clienta ya utiliza un tono en específico, ese será el elegido. Para la ocasión especial deberemos de tener en cuenta diferentes aspectos. La vestimenta, el peinado, los accesorios, entre otros. Dos, la preferencia del usuario. Es importante que dure más tiempo. Es importante el acabado, si es mate o hidratado el labial. Y es importante la comodidad o la forma de aplicación. Tres, el color natural de los labios. ¿Cuál es el color natural de los labios? A las personas que tienen los labios naturalmente oscuros, suelen quedarles mejor un labial oscuro o un intermedio que un labial que aclare su boca. A las personas con labios naturalmente claros, les quedan bien los labiales claros, también los medios u oscuros. ¿Cómo lo aplico? Siempre es importante comenzar del centro de los labios aplicando hacia afuera y cuidar muy bien de no salir de nuestro contorno natural del labio. El labial se puede aplicar de diferentes formas, no solo directamente de la barra labial. También podemos aplicarlo con un pincel o inclusive con los dedos. 1. Barra. Recomendado para retocar el labial o aplicar velozmente. 2. Pincel. Recomendado para tener un resultado simétrico y una cobertura controlada. 3. Con los dedos. Recomendado para un acabado informal y natural. Estos fueron los labiales de fases. Espero te hayan gustado tanto como a mí. Besos, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.